Ricardo Arjona en el privado de Éxitos 93.9 A ver que se escuche la bulla para Ricardo Arjona Tenía que venirme a ver, buenísimo concierto Nos encantó, nos fascinó Tan expresivo y estar ahí tan cerca de él fue lo más fantástico ¿Cuáles quieren que cantemos? ¿Hacemos lo que ustedes quieran? Que se escuche muy fuerte para Ricardo Arjona esta noche Una vez más, Éxitos 93.9 Marcando el camino, haciendo la diferencia